Culmina un ciclo escolar en el que adaptaciones a causa de la pandemia siguieron presentes. Sin embargo, el que el aprendizaje fuera presencial marcó una diferencia. Sí, porque para uno como mamá que no está preparado es muy difícil explicarles, como un maestro que tiene más experiencia, bueno, está estudiado. Pues trata uno de como mamá dar lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero es muy difícil. Claro que sí. ¿Qué destacaría usted? Pues más que nada que estén con los maestros, porque son los especialistas en eso. Uno les ayuda lo que puede. Ahora es momento de descansar. El periodo vacacional ha iniciado para gran parte de los estudiantes jaliscienses. Solo algunos se encuentran en clases de regularización. Un nuevo ciclo está por llegar y eso significa que hay lista de útiles y uniformes por comprar, lo que genera un gran gasto. Muy grande y ahorita está muy escaso el dinero y todo muy caro. Algunos 2.000 en uniformes. Sí, útiles. Ya ve que están en preescolar, zapatos, calcetas. Como entre 1.500, más o menos entre cada uno. ¿Cuántos hijos tiene? Dos nada más. Con esos tengo. Así como está todo. Apenas ha culminado un ciclo y algunas familias ya se preparan para el siguiente. Es necesario hacer un apartado en las finanzas del hogar para garantizar que este próximo regreso a clases no les haga falta nada a sus hijos e hijas. Con imágenes de Raúl Andín, Paola Ortega, Seves, Quiero TV.